Día Nacional del Tango, por eso abrimos el bloque así con este miércoles 11 de diciembre que tiene diferentes eventos, hoy por ejemplo a las 20 y 30 en el Viejo Mercado con entrada gratuita va a ser la celebración del Día Nacional del Tango junto a músicos y cantores de la ciudad va a estar el maestro Pablo Pata, Juan Zavala, Santiago Llanes, Ramón Osvaldo López, van a estar cantando Carlos Palacio, a Juan Carlos Rodríguez, Seide Ceresole, Alejandra Soaje, Leonel Alibardi, Jorge Sánchez, Marcelo Grifa, Antonio José y Juan Carlos Ameri. Así que bueno, de esto queremos hablar y del tango en general y de la peña tanguera también con el maestro Pablo Pata que está en diálogo con nosotros y que le agradecemos. ¡Feliz día maestro! ¿Cómo le va? Bueno, buenos días Paula, qué sorpresa, qué lindo poder tener esta comunicación con ustedes, con toda tu audiencia, dejame hacerles llegar el saludo a todos. Y bueno, sí, un día de celebración, el Día Nacional del Tango, así que estamos de festejo, esta noche tenemos actuaciones, hay muchos cantantes, va a estar linda, linda noche. Bueno, maestro cuéntenos un poquito de su historia con el tango, su vínculo con el tango, cómo arranca relacionarse con el tango a través de la música supongo, ¿no? Sí, bueno, mira, yo tengo un estudio de profesor de piano, terminé a los 18 años, 11 años de estudio en el conservatorio, terminé de ahí, bueno, y después empecé siempre, me gustó el tango, vengo de familia, de tanguera, mi abuelo Néstor Cápris ya tenía orquesta de tango, y bueno, empecé a relacionarme con el tango, me empezaron a buscar, a formar así de dúos, tríos de tango, a acompañar cantores y fui así paso a paso, empecé más o menos a los 19, 20 años, no te voy a decir ahora lo que tengo, porque ya han pasado varios, pero bueno, en Río Cuarto, en la región, y bueno, viste vos cuando empezás, vas aprendiendo, siempre vas tomando algo de los otros músicos, te dejan enseñanzas, y vas creciendo, te vas haciendo del ambiente, y bueno, ahora hace ya como 20 años que tengo una peña, que se llama Rincón de Tango, hace mucho tiempo ya, y estamos ahora, hace dos años, en la Sociedad Ciro Libanesa, es un reducto tanguero que convoca mucha gente los días viernes, hacemos peña de tango, folclore, cantan algún melódico, y después bailan también, ¿eso es, los días viernes? Los días viernes, bueno, y considero que es algo, un evento interesante, como para mantener la cultura de nuestras tradiciones, mantener el tango, la gente se acerca, y no hay muchos lugares para gente grande, para gente mayor, no hay muchos lugares de estos de buen ambiente, y de cordialidad, mucha amistad hay en el lugar, así que bueno, yo estoy re feliz con esta peña que tenemos. Y todos los años se va sumando más gente, y esto que por ahí hablamos con diferentes exponentes, que se suma gente joven incluso, porque se asocia al tango con alguna generación, pero esto ya atraviesa las generaciones, porque tiene que ver con lo nuestro, con nuestro saber nacional y popular, que es una de las músicas con el folclore que nos caracteriza. Mira Paula, si hablamos del tango en la parte de danza, en la parte del tango-danza, es impresionante la cantidad de gente joven que se ha sumado, la cantidad de milongas que hay, porque se les llama así milongas, los reductos tangueros de danza, de tango, muchísimos, y en la ciudad de Córdoba yo sé ir seguido a tocar allá, a la ciudad, a Córdoba, a actuar con el maestro Carlos Nieto, un referente a nivel nacional, internacional, de la música del tango, él es bandoñonista, Carlos Nieto, y es fundador de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, la orquesta que nos representa, la orquesta de Córdoba, del tango. Así que bueno, tengo el gusto de ir a tocar con él una vez por mes, una vez cada dos meses, y bueno, y ahí charlamos, y él me cuenta de la discusión del tango y la proyección que tiene. No, es muy lindo, el tango está acá, es más vivo, eso, ponerle la firma. Y acá gente que quiere cantar tango, que se acerca a la peña, gente nueva, y que está empezando, está aprendiendo, es impresionante la cantidad de gente que hay, Paula. Y está la milonga del Riel también, en la que estás dentro de la programación, el 21 de diciembre va a haber una presentación, ¿no? Contanos eso. Sí, sí, el 21 yo tengo entendido, no tengo demasiada información todavía de ese evento, pero tengo entendido que es el 21, creo que es en el Gatón Blanco, me parece, y es una milonga con una intervención de actuación, vamos a hacer como así pequeños bloques de tres o cuatro temas cantados, tres o cuatro bloques, y eso está muy bueno, tratar de mezclar. Yo siempre he luchado por eso, por tratar de lograr, de conjugar, de relacionar la parte del canto con la danza. Por ahí no es tan fácil, porque viste que los bailarines quieren bailar y no quieren escuchar cantores. Los cantores quieren cantar y no quieren, y es algo complicado, pero muchas veces lo he hecho con éxito. Y cuando hay buena onda, hay buena predisposición, todo se logra, Paula, te puedo decir. Sí, seguro. Acá tengo la data de la última milonga del Riel del Año, con el espectáculo de Carito Gallo presentando Gloria Esporteña junto a Pablo Pata y Carlos Zavala, un repertorio de tangos especialmente seleccionados para que bailes en todas las tandas en la milonga, el 21 a las 22 va a ser esto en el Galpón Blanco, así que están todos invitados. Muy bueno, así que están todos invitados. Los viernes, escucha, ¿la peña tanguera sigue todavía o ya frena también en receso? No, los viernes, bueno, tenemos este viernes, va a explotar la peña porque es el cumpleaños de mi señora, de 6 de Janet, así que, bueno, te puedo decir que vayan reservando las mesas porque va a estar súper. Y después tenemos el otro viernes que sería el viernes 20 de diciembre, esa es la peña de fin de año, esa es la última, en enero cortamos y arrancaríamos después de la primera quincena de, segunda quincena de febrero. Así que, bueno, la peña de fin de año va a haber un brindis, va a haber alguna colación para compartir entre amigos, yo hago mucho hincapié en eso, en la cordialidad. En la reunión. La reunión, la reunión. Exacto. Te puedo decir que es una gran familia la peña. Y sí, sí, se nota, ¿no? En cada ámbito se van generando, cuando hay condiciones y esa fraternidad, es muy linda la reunión. Por eso la invitación, a través de, con la excusa de la efeméride del 11 de diciembre, del Día Nacional del Tango, la invitación para que se sumen a las diferentes actividades, fundamentalmente, bueno, hoy, el viernes en la peña, el 21 en la milonga del Riel, y finalmente cerrar con qué significa el tango para vos, Pablo, como músico, pero también como peñero de estas cosas que estabas destacando. Mirá, como vos decís, de los 11 de diciembre, más allá de la significación que implica la fecha que mencionamos, es un llamado como que renueva las fuerzas, ¿eh? Y hay que seguirle poniendo pilas al trabajo, porque, bueno, organizar un evento, vos sabés que requiere un cierta logística, un cierto trabajo, ensayo de los músicos, ensayo con los cantores, coordinar qué va primero, la pareja de baile y demás, y muchas cosas. O sea, invitar gente, porque si la gente la tenés que invitar, porque si no, es difícil lograr llenar un espacio, si no, invitas, que vayan por su cuenta. Y, bueno, estos 11 de diciembre resignifican eso, ¿no? Una invitación a renovar las energías y a seguir creyendo en el tango. Te puedo decir personalmente, para mí el tango, bueno, desde muy chico, empecé con esto de la música de tango, y, bueno, para mí significa toda mi vida, o sea, yo cuando me pongo a estudiar, ensayo, las amistades, me llaman por teléfono para actuar acá o en otro lado. Es muy lindo la camaradería que hay en el tango. Y es muy importante en mi vida el tango, te puedo decir, Paulita. ¿No escuchás más que tango? No, no, nosotros, a mí me encanta mucho el folclore, me gusta la música de Córdoba, en La Peña ponemos cumbia, ponemos todo, pero he actuado haciendo folclore, actualmente lo acompaño mucho al amigo Osvaldo Simone, que es un cantante de música popular, y que lo disfruto muchísimo porque salen cosas muy lindas. Tenemos que ir a Villa Valeria ahora el domingo a hacer un espectáculo de villancicos y música de Navidad. Mirá vos. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Bueno, por eso sos maestro, porque tocás el piano lo que toque. Te vas acomodando, vos te vas acomodando lo que toca, ¿viste? Sí, por supuesto. Pero bueno, digamos tango, conocés, ponéle, hay algunos que me dicen, no, vos sos como el GPS del tango, dices, que tenés todos los tangos en la cabeza, acompaña a todo el mundo. Esa es la experiencia que te va dando la vida, ¿viste? Que vas trabajando y vas aprendiendo. Y tuviste la suerte también de tener grandes compañeros, grandes maestros. Ponéle, ahora estoy con un muchacho que se llama Juan Carlos Zavala, en la guitarra. Es un gran amigo y es un músico que tiene un gran potencial. La verdad que tengo mucho afecto y disfrutamos cada noche. Cada noche de tango. Bueno, qué lindo. Felicitaciones por eso. Reiteramos las invitaciones. Y feliz día, maestro Pablo Pata, el exponente del tango en Río Cuarto y en la región. Así que un abrazo grande. Bueno, Pablo, y estás invitada, así que podés llegarte ahí a la peña y hacer una nota a los cantantes amateurs que se llegan. Sería re lindo. Bueno. Para culminar la semana del tango. Te invito este viernes. Bueno, muchas gracias. Sí, como oyente, notera, como bailarina, pero nada, nada, nada. No, no, ni idea. Mirá, podemos aprovechar y hacer algunas notas al cantinero, hacer una nota a algún cantante. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande y feliz día. Sí, bueno, muy agradecido por el espacio que me diste y feliz día para todos. Feliz día del tango a todo el mundo. Gracias, hasta luego.